El Comité Estatal de Protección Civil de Michoacán sesionó la noche de este domingo justo cuando Raymond pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 y horas más tarde alcanzó categoría 2. Puede evolucionar a categoría 2, pero el fenómeno que está arriba de él, que es el frente frío, no está dejando que ni que entre ni que se nos disperse. Entonces, está haciendo una especie de bloqueo que si se estaciona como las condiciones lo ven ahorita, se va a estacionar los siguientes tres días. Entonces, no es que tengamos una precipitación muy fuerte ahorita, sino que vamos a estar en 72 horas con lluvia constante. La Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Michoacán mantienen vigilancia sobre las presas La Villita, Infiernillo y El Caracol en la costa y la de Coincio en la capital michoacana de Morelia. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV. En solo unas horas, la tormenta tropical Raidmon se convirtió en huracán categoría 1 y luego evolucionó a categoría 2 la noche de este domingo. Raidmon se aproxima a la costa del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se esperan lluvias muy intensas y fuertes oleajes. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el meteoro puede alcanzar categoría 3. Esta noche se ubica a 205 kilómetros al suroeste de Siguatanejo, Guerrero, y mantiene vientos de 160 kilómetros por hora. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV. La presa Coincio de Morelia está al tope de su capacidad. Este lunes comenzó a ser desfogada de manera controlada para evitar que colapse por las lluvias provocadas por Raimont, que ayer se convirtió en huracán y alcanzó ya categoría 2. Un desbordamiento causaría severas inundaciones en la ciudad. La presa de Coincio está al 100%, está al nivel del NAMO, y a partir de hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, se están haciendo extracciones controladas de 5 metros cúbicos por segundo por el vertedor. El gobernador Jesús Reina describió la situación en otros embalses tras la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV. Una mujer asumió el mando del Cerezo Morelia, Francisco J. Mujica, acéfalo desde hace meses. Múltiples irregularidades obligaron el cambio. Protestar y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de directora de este Centro de Reinserción Social, General Francisco J. Mujica, así como guardar y hacer guardar la Constitución del Estado de Michoacán y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hicieras así, que el Estado de Michoacán os lo demande. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán explicó que por intereses personales o de grupos, el penal, abierto desde 1956, ha ido perdiendo su objetivo de recluir y readaptar. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV. El gobierno de Michoacán analiza listas para detectar a maestros faltistas y descontarles de su salario días no elaborados por el paro que realiza la CENTE en el nivel básico y alcanzó ya un 17% de adhesión. El señor Secretario de Educación tiene ya instrucciones de estar contabilizando precisamente las ausencias para aplicar efectivamente los descuentos a quienes no asisten a las aulas. El Secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, no descartó la actuación de la fuerza pública cuando las manifestaciones de los docentes afecten intereses de terceros. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Con una alfombra roja, con artistas como Alfonso Cuarón, Bruno Dumont, Julio Bracho, Eugenio Derbez y Arcelia Ramírez, entre otros, se inauguró en Michoacán la onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Morelia es un destino fundamental en el circuito de festivales de cine. Es una parada necesaria. El Festival Internacional de Cine de Morelia, que culmina el próximo 27 de octubre, juntará con invitados especiales como Alejandro Jodorowsky, Roberto Rodríguez y Bruno Dumont. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. En Morelia, Michoacán, se inauguró una muestra fotográfica de la trayectoria cinematográfica del actor mexicano Arturo de Córdoba. El Festival Internacional de Cine de Morelia y Fundación Televisa, rinden homenaje a este personaje inmortal de la época de oro del cine mexicano. Fue la oportunidad de crear una bellísima exposición en torno a la figura del gran actor mexicano Arturo de Córdoba. Y en este espacio público, la plaza principal de la bellísima ciudad colonial de Morelia. La muestra fue armada por el historiador Eduardo de la Vega, quien considera muy actual la historia y logros de Arturo de Córdoba. Con información de Liceo Caballero, informa Guasar TV. Presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Eugenio Derbez dice aún no creerse que su película, No se aceptan devoluciones, sea ya la tercer cinta más vista en México con más de 13 millones de espectadores. La verdad no me la creo, estoy tremendamente agradecido con el público porque son, como tú bien dices, son números históricos, o sea, no estamos hablando ya, ya estamos a punto de duplicar a los nobles, cosa que yo pensé que era imposible alcanzarlos y ahora duplicarlos pues es un sueño. Con 13 millones 433 mil 883 espectadores, No se aceptan devoluciones, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, ha escalado a la tercera película más vista en México, solo por debajo de Los Vengadores y Toy Story 3. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. Como un embajador de México por su destacado trabajo fílmico, el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, nombró como huésped distinguido de la ciudad al actor y director de cine, Diego Luna, quien asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia. Morelia es una ciudad muy importante para todos los que hacemos cine, se ha convertido en un referente para los que estamos buscando un contacto con el público, este festival que tienen la gran fortuna de tener en Morelia, es uno de los más lindos porque más allá de toda la organización que hay detrás y demás, hay un público que llena las salas. Característico de su personalidad, el charo lastra bromeó aludiendo a un platillo típico de Michoacán. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. Con la presencia de la familia Cuarón, Alfonso, Carlos y Jonás, así como de los directivos del Festival Internacional de Cine de Morelia, Alejandro Ramírez Magaña, Daniela Michel y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, se develó la placa conmemorativa a la onceava edición de este foro cinematográfico. El director del filme Gravedad, Alfonso Cuarón, se dijo emocionado por estar presente en este festival, que reúne como cada año a cineastas y actores. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. Con los protagonistas de la película presentes en la alfombra roja, se presentó el largometraje mexicano en competencia Manto Acuífero del director Michel Rowe en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Además de mostrar el entusiasmo por su obra, el director de la cinta, Michel Rowe, destacó el talento de Sofía Macías. Un sueño, una gran suerte de tener. Es una actriz, no es una niña, es una actriz, pero de lo más profesional. Ensayas, se sabía a sus niñas mejor que a los adultos. Muy bien. Manto Acuífero trata el tema de una separación sentimental que vive una pareja y es vista a través de una niña. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. El Festival Internacional de Cine de Morelia, en su onceava edición, se vistió de gala al recibir al productor y protagonista de la cinta Machete Kills, Robert Rodríguez y Dani Trejo. Previo a la alfombra roja que se llevó a cabo en el festival, Dani Trejo compartió su emoción por participar en este foro internacional. El productor mexico-americano Robert Rodríguez fue de los primeros latinos en destacar en Hollywood. Empecé en San Antonio, Texas, filmando películas caseras en mi backyard de la casa, con mis diez hermanitos, haciendo películas casi como spikers, humor, acción, niños, haciendo daños, películas como ver, y todas las películas cortas, corto mitrales. Y hicimos el mariachi para el mercado de los videojuegos. Machete Kills logró unir fronteras y caracterizado aún más a Robert Rodríguez por su ahínco de incluir actores latinos en sus producciones cinematográficas. Con información de Karen Rivera, informa Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.